que tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este jueves quince de septiembre bien pues continúa el tiempo contrastante en el territorio nacional el sistema frontal que ayer estaba en Texas ya se fue hacia la Florida pero queda en el norte de nuestro país una masa de aire seco y fresco que asociada a un sistema de alta presión también propicia cielos claros y por lo pronto ausencia de lluvias en todos los estados fronterizos del norte altiplano región huasteca bajío menos los litorales de tamablipas por otro lado mucha actividad de nublados y lluvias se observan en la mitad sur del país hay un núcleo convectivo en los mares del sur del golfo de méxico por el lado del caribe se acerca una onda tropical y en los mares del pacífico sur existe una extensa zona de nublados y lluvias propiciadas por dos perturbaciones una localizada al sur de oaxaca con un cincuenta por ciento de probabilidad para formar un ciclón tropical la otra con un setenta por ciento algo distante del litoral al sur de las islas revillagigedo está al parecer empuja por una fuerza conocida en física como efecto fujiguara a la que está frente a puerto ángel hacia el litoral que pudiera ser de oaxaca o guerrero donde lo espera la sierra madre del sur así es que difícilmente se formaría como tormenta tropical por lo tanto el que está al sur de las islas revillagigedo pudiera ser lester que ya la naturaleza pues tendrá la última palabra aquí en la región de bahía de banderas amanece con cielos nublados habrá cielos mezclados de nubes con buenos ratos de sol en mañana y mediodía con incremento de nublados en horas de la tarde hay posibilidad de lluvias dispersas y aumentará para mañana y pasado ayer solo se presentaron algunas pero en forma inapreciable san sebastián del oeste si reportó seis litros de agua por cada metro cuadrado de superficie se espera una temperatura máxima de treinta y dos la mínima promediada fue de veinticinco grados de momento eso es todo informó víctor cornejo estamos al pendiente